El lunes concurre esta Tecnópolis 2011 en el marco de los festejos del Bicentenario y creo que fundamentalmente lo que nos propuso la Presidenta de la Nación en el mes de marzo del 2008 que era culminar la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo que no fuera solamente un recordar, un ver para atrás sino fundamentalmente un ver para el futuro y ella nos planteó en ese momento que la visión que ella tenía que el futuro para los argentinos era la ciencia y la tecnología la innovación tecnológica para generar más empleo, más trabajo, mejor calidad de vida Bueno, creo que lo hemos logrado, lo hemos cumplido Ha sido un éxito y realmente estamos muy contentos porque me parece que hemos instalado un valor que la Presidenta quería y que lo venía repitiendo en su discurso permanentemente de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra vida y en nuestro futuro, y esta muestra creo que ha servido mucho para eso Muchísimos chicos de la segunda etapa que la Presidenta decidió postergar desde agosto hasta ahora, hasta noviembre hubo una afluencia masiva de colegios de todo el país que vinieron acá en visitas guiadas con sus docentes con los anfitriones nuestros que los atendían y realmente estamos muy satisfechos con eso porque los chicos se apropiaron y bueno, la verdad que no tenemos nadie que se haya ido descontento todo lo contrario, ¿no? Yo creo que fue un evento fundacional, digamos tal vez no se concluye una etapa, sino que es el inicio de algo que esperamos que sea un evento que pase a formar parte de la vida de los argentinos así como hay exhibiciones que todos los años se realizan y que forman parte de la tradición familiar creo que Tecnópolis aspira a convertirse en eso y de alguna forma ya lo ha logrado con el agregado de que ha habido un impacto en la cultura de la gente muy importante digamos, esto no ha sido un mero ambiente de diversión sino que lo que se ha planteado es un ámbito también de aprendizaje y sobre todo de presentación de un modelo de país que no es utópico, sino que es muy concreto porque se está mostrando aquí una realidad fruto, sí, de esfuerzo de todos estos años pero lo que estamos mostrando es un país donde la educación la ciencia, la tecnología, el mayor valor agregado van a ser la base de la economía y fundamentalmente van a ser la base de la generación de trabajo poder llevar esto al interior con distintas escalas esto va a requerir articulación con las provincias y bueno, también va a haber Tecnópolis va a tener una versión televisiva que se va a anunciar en breve de alguna forma manteniendo este mismo espíritu o sea que va a haber un Tecnópolis virtual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!